Lo mal que terminó saliendo Piquere, la tiene Darwin Núñez en la mitad de la cancha, entregando atrás para Viña Viña juega con Cáceres, sería fundamental hacer un gol antes que termine el primer tiempo para que no se complique el segundo y jugar contra el relevo, va para Nande Nande con Viña, Viña contra la mitad de la cancha, de primera la juega Ugarte para la trepada de Piquere, Piquere con Maxi, Araujo, engancha, va en la punta al medio, coloca la pelota al medio ¡Está! ¡Gol! 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 Uruguay se quedó en jugada, eran jugados un toquetín fernal ahí, en el área chilena, prácticamente en el área chica Tomá la voz, dámelo a mí, entró Nicolás de la Cruz, la terminó mandando contra el fondo del arco ¡Jugadón de Uruguay! Uruguay le gana justo, acabó de decir es fundamental hacer un gol antes que te viene el primer tiempo, tocó la pelota Piquere, con Maxi Araujo, la dejó pasar Nicolás de la Cruz, de primera se la devolvió Darwin Núñez con una exquisitez bárbara y Nicolás de la Cruz entrando por la izquierda, la calició contra el vertical izquierdo del arquero Cortés, que quedó desparramado Uruguay le gana Chile 1-0, quieto ¡Qué golazo, Alberto! ¡Qué golazo, Alberto! ¡Qué golazo, Uruguay! ¡Por Dios, qué toqueteo ahí en el área, como hiciste vos! ¡Tremendo lo Uruguay! ¡Tremendo gol! Y no solamente el toqueteo, sino que Nicolás de la Cruz primero la deja pasar la pelota, justamente y ahora ataca Uruguay otra vez, se viene Nicolás de la Cruz se frena en la zurda va a retroceder para meter el centro ¡Metra el centro! ¡Mirá vos! ¡Ay, que no llegó Darwin Núñez! ¡No llegó Darwin Núñez por 20 centímetros! La pelota va a las manos del arquero Cortés ¡Conmovido Chile! ¡Sigue ganando Uruguay 1-0, quieto! Sí, Alberto, tremendo, tremendo lo de Uruguay me encantó o sea, tremendo ha jugado Uruguay, tremendo gol y qué buen momento, ¿no? porque ahí llegaba Darwin olvidate, 2-0 en ese primer tiempo era oro, 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 de verdad y yo... pero bueno, viene Uruguay ahí otra vez recupera la pelota Pelistri, Pelistri con Darwin cuando entraba Darwin se la jugaba a Pelistri y quedó muy largo el pase, se pierde contra el fondo devuelve el corte yo creo que 15 segundos antes había dicho es fundamental hacer un gol antes que tenía el primer tiempo ¿no? un misionario Sí, sí, la verdad que en este minuto Uruguay es increíble lo podíamos ver con 2 goles de ventaja se viene de la cruz de la cruz para Darwin está para el cachetazo Chile está knockout Chile ahí no la pudo tomar Pelistri ese pelo contra el agua el pelo está para el cachetazo Chile ahí va el agua el desuazo jugándola con Cortés va saliendo Cortés lentamente con Maripan 2 minutos de descuento ya tenemos 45 y medio Uruguay está para el segundo para seguir de largo ahí va la pelota contra la mitad de la cancha la viene a buscar el jugador Lune Lune que coloca con Pulgar Chile quiere que termine el primer tiempo quiere que termine el primer tiempo va Maripan toca y toca la pelota para los costados esperando que pase el tiempo para que termine ese primer tiempo está sacando la barata Chile ahí la tiene Aravena recupera Uruguay se viene de la cruz y se viene Uruguay otra vez y se viene de la cruz y por adentro van todos va Pelistri también Darwin la pelota atrás para Valverde Valverde que engancha le prende gol 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 Uruguayo golazo golazo Uruguay estaba a esta altura para el tercero o cuarto ya la agarró Valverde la media luna se la acomodó para la derecha le metió un viandazo bárbaro cruzado que se coló contra la base en el vertical derecho de Cortés y Uruguay con total justicia le gana Chile 2 a 0 y va a terminar el primer tiempo quieto Alberto lo que hicimos Valverde que dijimos Valverde pelotada afuera del área Alberto pelota el zapatazo que tiene lo tenemos que aprovechar siempre tiene que haber un zapatazo Valverde en el partido golazo Alberto 2 a 0 totalmente merecido Uruguay por lo que venía haciendo había tres jugadas que pudiera haber sido gol antes de esta golazo Uruguay 2 a 0 Uruguay gana claramente a Chile Alberto estamos más que contentos hoy porque la verdad que este primer tiempo es perfecto casi te diría más allá de sus idas y vueltas 2 a 0 Uruguay claramente superior a Chile si ha tenido su laguna cuando Darío Herrera señala a mitad de la cancha y dice que terminó el primer tiempo en el centenario Uruguay le gana 2 a 0 Chile a Chile que la saca barata todavía te digo porque las de Uruguay que no fueron una cantidad industrial de de jugar de gol pero fueron todas muy claras muy claras y Chile la está sacando barata se va al vestuario con dos goles abajo Uruguay le gana a Chile 2 a 0 con goles de Nicolás de la Cruz y de Federico Valverde Uruguay le gana 2 a 0 Facundo Piristia afuera Rodríguez adentro con el 10 bueno va a venir el centro viene el centro contra el área a ver si podemos salir con un contragolpe le va a quedar la pelota a Beretón Díaz Beretón Díaz por la zurda va hacia el medio Beretón Díaz la saca violentamente contra la mitad de la cancha la saca para que le quede a Suazo Suazo con Nune Nune para pulgar la pierde se viene Valverde lo tiene a Darwin también a de la Cruz y en el tercero Uruguay está el tercero va Darwin 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 al medio gol 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 uruguayo mortífero contraataque entre Valverde Darwin Nunez que entró por la izquierda no fue goviste una vez más la jugó en medio para Nicolás de la Cruz que llega al segundo gol en este partido el tercero de Uruguay mucho más ajustado a lo que ha sido el fútbol esta noche en el centenario Uruguay le gana sin ningún tipo de discusiones 3 a 0 a Chile Kioto partido liquidado Uruguay un superior a Chile mucho mejor que Chile Darwin imparable y bueno el segundo de Nicolás de la Cruz será un partidazo Uruguay hasta el momento Alberto redondito si bien alguna laguna ha tenido la verdad que tremendo partido Uruguay el tercer gol Uruguay partida liquidada Alberto salvo que una catáfese porque esto es todo Uruguay en este momento Uruguay le gana 3 a 0 a Chile sin ningún tipo de discusión Nicolás de la Cruz segundo gol en este partido se va a venir otro cambio va Maxi Gómez a la cancha el Uruguay acababa de entrar Brian Rodríguez y ahora se va a dar Will Núñez seguramente ovacionado por el estadio ¿no muchacho? si Alberto ovacionaba con Darwin obviamente un partidazo Darwin partidazo Darwin esta noche más allá que no convirtió más allá que no convirtió bueno ahí va la pelota al medio para este Vidal Vidal que cae pedía Fábu no había nada se resbala entró con los roles Rodríguez se resbaló ahí en la mitad de la cancha por ahí la pelota pero nada era una jugada hermosa trae por Uruguay pero bueno ahí está saliendo Suazo Suazo coloca la pelota al medio con Núñez Núñez para Brereton Díaz Brereton Díaz domina la pelota la tiene Núñez nuevamente ahí va Núñez Núñez que le va a prender al arco pegó en el cañón Roche gol gol chileno un descuento un ojete bárbaro una cosa un aborto de naturaleza este gol una cosa realmente insólita este ahora te lo voy a explicar bien pero la verdad sinceramente Núñez mete un centro en el camino Vidal en el camino Valdés un centro totalmente intrascendente en el camino Valdés que nadie lo tenía en cuenta Valdés le prende de cabeza la pelota pega en el caño y y Vidal que estaba ahí de pedo le cae la pelota en el pie justo y casi casi la saca Roche igual casi la saca Roche bueno 3 a 1 que no tiene nada que ver con el partido